Me llamo Luis, tengo 43 años y vivo en Roseville, California. Tengo un bulto grande en el hombro derecho y lo tengo desde hace unos 7 años. Es un día hermoso, ¿no? Happy. Empezó teniendo el tamaño de un guisante y nunca dejó de crecer. Todos los años lo noto más grande. Llegó al punto en el que me siento incómodo y afecta muchas de las cosas que me gusta hacer. ¿Quieres hacer algo, Madeline? Claro. El bulto se llama Fred. Lo nombraron mis hijas Madeline y Annalise. Decidieron nombrarlo solo para tomarse más con humor el tema del bulto. ¿Quieres dar la vuelta y subirte? Sí, gracias. Bien. En los últimos años, Fred llegó al tamaño que tiene en este momento y se volvió muy sensible al contacto. Sí. Espera, espera. No me gusta que esté incómodo con esta... cosa. Hace que no pueda hacer algunas actividades. A Marilyn le gusta hacer gimnasia y este bulto arruina la diversión. Es un aguafiestas. Ahora vamos a correr muy rápido. Se siente como... una naranja madura. Sí, bueno, cuidado, no muy fuerte. La primera vez que vi a un doctor fue unos meses después de que me saliera el bulto y me dijo, estoy seguro de que es un lipoma. Luego me dijo que no creía que fuera necesario hacer más estudios. Él creció con ustedes. Es como su hermano. Fred el Terrible. Pero quería un diagnóstico 100% definitivo porque mi padre murió de cáncer hace unos años. Gracias por la sesión. Y algunos de los primeros síntomas fueron bultos en la piel, muy parecidos al mío, en el área del hombro y en la espalda. Y perder a mi padre a sus 59 años fue muy feo. No puedo decirlo de otra forma. No pudo pasar tiempo con Madeline y a él le hubiera encantado. Le hubiera encantado. Y ella no pudo conocerlo. Eso fue duro. Fue muy duro. Cuando mi hija mayor empezó a recordar que su abuelo tenía bultos y luego vio que yo también tenía un bulto, se empezó a preocupar mucho también. Me da miedo pensar en eso porque mi abuelo se murió. Que tú también tengas bultos es estresante. Me pone muy nerviosa. Me preocupa mucho que puedan ser peligrosos, que sean mortales. No quiero perder a mi papá. Nadie quiere. Creo que el simple hecho de extirpar a este estúpido Freddy, de desalojarlo, por lo menos quitará cualquier tipo de duda que puedan tener mis hijas relacionadas a mi salud. Si lo desalojan, estaremos bien. Todo estará bien y nos sentiremos muy felices. No puedo imaginar que algún día no volviera a casa, así que no quiero que eso pase. Tus hijos son tu mundo. Así que cuando te conviertes en padre, haces cualquier cosa para hacerlos felices. Confío mucho, mucho en que hoy finalmente desalojaremos a Freddy. Espero que me puedan quitar este bulto y que no sea cancerígeno y que no sea peligroso. Muy bien, ponte cómodo. La doctora Lee vendrá enseguida. Bien, gracias. De nada. Estoy en un punto de quiebre listo para que me lo quiten y si no, entonces no sé qué pasará. Doc Doc. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien, soy Sandra. Es un placer conocerte. Hola, Sandra. Mucho gusto. ¿Qué está pasando? Bueno, tengo un bulto grande en el hombro derecho. Ok. Lo tengo desde hace unos seis o siete años. Bien. De hecho, tiene nombre. Sí, se llama Fred. Oh. Mis hijas le pusieron nombre. Oh, qué tierno. La sentristece que tuvieras que venir para que te saquen a Fred. No, no, no. Están felices. ¿Porque ven lo mucho que te molesta o porque les molesta? Sí, bueno, les molesta a ellas y a mí. Mi papá falleció de cáncer hace unos años y tenía unos bultos muy parecidos a este. Ok. De acuerdo. Así que tenía unos bultos en la espalda y en los hombros. Mi hija mayor lo recuerda y no le gusta ver que yo tengo algo así. Puedo entenderte. Aunque yo intento tranquilizarla. Entiendo. Pero ya sabes. Porque te aman. Sí, sí. Quiero vivir mucho tiempo. Sí, exacto. Luis me cuenta que su padre murió de cáncer y es entendible que esté preocupado porque tiene un bulto muy parecido al que tenía él. Comprendo que le preocupa que sea lo mismo que le pasó a su padre. Vamos a ver esta área. Bien. Oh, bueno. Es como si tuvieras una hombrera incorporada, ¿no? Sí, ahí está. ¿Puedes flexionar? Sí, sí, flexiona. Déjame ver si cambia algo. Bien, ahora estíralo. Bien. Y ahora ponlo del todo hacia adelante. Así. Sí, muy bien. Creo que podemos intentarlo. Hay posibilidad de que no sea un lipoma y de que no podamos sacarlo. Yo solo quiero cuidarte y espero que podamos sacarlo y presentártelo como si fuera tu pequeño bebé. Como un bebito. Bien. Estoy emocionado. Bien, ya regreso. Bien, suena bien, doctora Lee. Gracias. Bien, chicas. Luis está acá y tiene, creo que, un lipoma del tamaño de una nectarina. Creo que podré sacarlo, pero siempre digo eso y este tal vez no sea el caso. Eso lo dije a Christy porque es un listazo. Pero no lo digas, ¿sí? Lo sé, pensé. Creo que este será uno de los buenos. Sí, lo toqué y sentí como una costilla ahí abajo. Somos todos profesionales, pero cuando vemos que hay una extracción potencialmente buena, nos emocionamos un poco. Dejaremos una cicatriz pequeña, se verá hermosa, y preparen sus músculos porque necesitaré ayuda para que aprieten. Sí, ven, estuviste entrenando. Bien. Adiós. Es muy lindo saber que no tendré que pensar más en todo esto. Han pasado seis semanas desde la extracción perfecta de Luis. Sus hijas están aliviadas de que Fred sea un lipoma benigno y Luis volvió a hacer actividades con sus hijas. Gracias. 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 Gracias.